Yo pienso que es una postura revolucionista el hecho de ver al instituto comercial como el culpable y esto es que una señora dice que es una revolución de nuestra sociedad y de ver cuáles son los patrones que nosotros estamos produciendo y qué es lo que nosotros estamos estableciendo como valores cuáles son esos antivalores que estamos promoviendo a través de la escuela, a través del hogar qué es lo que nosotros estamos diciendo a los niños o a los jóvenes qué es lo que debe ser, por qué un individuo puede entrar y otro no puede entrar a una discoteca cuáles son esos parámetros, si son de clase son unos, si son de clases son otros y quién dice quién puede entrar y quién no yo creo que simplemente nosotros tenemos que hacer una revisión de qué es lo que nosotros damos viendo en la tele que si hay una búsqueda de admirar solo el tener, no el ser porque también por ejemplo el fenómeno racial está un poco escondido cuando alguien tiene por ejemplo una posición social diferente porque hay negros que lo dejan entrar porque tienen un lexupo porque tienen un carro de diferente tipo y ya pueden introducir todo o sea, yo creo que hay un retorcimiento en general que hay que revisar en un momento que hay que revisar en el medioambiente que hay que revisar en un país y ya soy más fácil de decirme